Hola, soy la pastora Marta Molina y en esta hora quiero compartir un tema acerca de las actitudes tóxicas. Muchas personas se preguntan por qué no avanzan, por qué no pueden disfrutar cada día de las bendiciones que el Señor les regala en su vida, no pueden disfrutar de su familia, del trabajo, del estudio, de todo aquello que el Señor les da. Y resulta que hay actitudes negativas en nuestra vida que se conocen así de esa manera como actitudes tóxicas. Y estas actitudes vienen a enfermarnos, vienen a envenenar no solamente nuestro espíritu, nuestra área emocional, sino también nuestra área física. El Señor Jesús en la Biblia, en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante, nos hace una descripción de alguna de estas actitudes. Y quiero entonces que leamos allí en Marcos capítulo 7, versículo 21, que, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que debemos de examinar en nuestro corazón? Entonces dice así, Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maldecencia, la soberbia, la insensatez. Estas actitudes salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Por eso es importante que nosotros nos evaluemos, nos revisemos, y miremos de esta lista que el Señor nos hace, ¿Qué actitudes tenemos? Porque es necesario empezar a sacarlas, a eliminar todo eso de nuestra vida para poder tener una vida saludable, tanto en lo espiritual como en lo físico. Y en primer lugar, allí en la lista que el Señor nos da, aparecen los malos pensamientos. Bueno, los malos pensamientos son aquellos que no aportan nada, pero nada bueno a tu vida. Los malos pensamientos. Y aunque son muchos, vamos a clasificarlos rápidamente en tres categorías. Pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza. Esto de la depresión se ha catalogado como el trastorno del siglo. La depresión está afectando a muchísimas personas. Cuando este tipo de pensamientos llegan a nuestra vida, nos llevan a una condición, a una situación de aislamiento, de pérdida del interés de las actividades diarias. No queremos compartir con las personas. No queremos hacer ya las actividades del trabajo, del estudio, la rutina diaria. Son tan fuertes los pensamientos de depresión, de tristeza, que a muchas personas las han llevado al suicidio. Por eso son pensamientos malos que debemos eliminar de nuestra vida. En segundo lugar, están los pensamientos, pensamientos negativos. Donde la persona todo, todo lo ve mal. Quizás has conocido personas así, que nada les gusta, nada les causa satisfacción. Siempre tienen una crítica, siempre tienen queja. Se afectan entonces a ellos mismos, se contaminan a ellos mismos y contaminan su entorno, a las personas que están a su lado. Pensamientos negativos necesitamos también sacarlos fuera. Son malos pensamientos. Y la otra categoría son los pensamientos de temor. Pensamientos donde la persona se siente sola. Siente que no puede avanzar, que hasta ahí llegó. No puede tomar nuevos retos, no puede asumir nuevas actividades porque se paraliza. Se paraliza, se intimida y hasta ahí llega. Pensamientos, entonces, como los hemos clasificado, aunque son muchos, pero los hemos clasificado, entonces, pensamientos de depresión, de tristeza, pensamientos negativos, pensamientos de temor. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo hacemos para salir, para eliminar estas actitudes tóxicas? y como hablamos de los malos pensamientos, entonces vamos a hablar también allí en el libro de Filipenses, acerca de cómo tener pensamientos buenos, pensamientos que nos edifiquen. Y dice en el libro de Filipenses, que nosotros debemos de ponerle un filtro a nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice en esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Así que de ahora en adelante, tienes que clasificar tus pensamientos, porque de ahí se van a desprender las actitudes, o positivas o negativas, tóxicas, que van a envenenar tu vida. Es el momento entonces de hacer un pare y de empezar un nuevo tiempo, un nuevo momento, un nuevo tiempo de caminar y de ser diferentes. Este es el mensaje que teníamos para compartirte hoy. Esperamos que haya sido bendición para tu vida y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que compartas este mensaje con otras personas y que nos dejes tus comentarios. Bendiciones.